¡Como dice! Hoy estoy muy triste sin que nadie me consuele Hoy estoy llorando solito esta traición Espero que un día no te arrepientas mi amor Porque en esta vida todo, todo se paga Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Como dice, repa, 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 repa Así es mi mamita Hoy estoy muy triste, sin que nadie me consuele Hoy estoy llorando, solito esta traición Espero que un día, no te arrepientas mi amor Porque en esta vida, todo, todo se paga Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Ojalá que nunca sufres como yo estoy sufriendo Espero que nunca llores como yo estoy llorando Como gusta, como gusta, como gusta Un sabor Ojalá que nunca sufres como yo estoy llorando Que buena onda Que buena onda Que buena onda eres tú Epa, epa, epa Así es mi mamita Eres tú Eres tú El amor El amor que siempre soñé Eres tú Quien inspira tantas cosas dentro de mí Eres tú Mi ilusión La pasión de mi alma Eres tú Quien me inspira tanta dicha y felicidad Que buena onda eres tú Me encantas cuando bailas Que buena onda eres tú Me encantas, me fascinas Que lindos ojos tienes tú Yo me las robaré Que lindos labios tienes tú Yo me las besaré Como dice Tec, pa, tec, pa, tec, pa, tec, pa, tec, pa Eres tú Eres tú El amor El amor Que siempre soñé Eres tú Quien inspira tantas cosas dentro de mí Eres tú Mi ilusión La pasión de mi alma Eres tú Quien inspira tanta dicha y felicidad Que buena onda eres tú Me encantas cuando bailas Que buena onda eres tú Me encantas, me fascinas Que lindos ojos tienes tú Yo me las robaré Que lindos labios tienes tú Yo me las besaré Que buena onda eres tú Me encantas cuando bailas Que buena onda eres tú Me encantas, me fascinas Que lindos ojos tienes tú Yo me las robaré Que lindos labios tienes tú Yo me las besaré Y con triunfos Récords Me encantas, me fascinas Yo me las robaré Yo me las robaré Yo me las robaré Que mi hija Yo me las robaré Y con triunfos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pude amarte a ti? Sabiendo que no me quieres Ya no quiero estar aquí Sufriendo por tu amor Ahora que tendrás tu amor Serás muy feliz con él Si en verdad tú lo quieres, no vuelvas llorando a mí ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarme a mí? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarme a mí? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarte a ti, si no supiste amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, sabiendo que no me quieres? Ya no quiero estar aquí, sufriendo por tu amor Ahora que tendrás tu amor, serás muy feliz con él Si en verdad tú lo quieres, no vuelvas llorando a mí ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarme a mí? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarme a mí? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarme a mí? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¿Cómo pude amarte a ti, si no supiste amarte a ti, si te has burlado con mi amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando no estás junto a mí Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Y con tiempo, récord Me enamoré, me enamoré De una linda colegiada Una noche la conocí Y esa noche me enamoré Ahora vivo pensando en ti Mi corazón es muy feliz Me extraño tanto, mi amor Cuando no estás junto a mí Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame Ve una ala, espérame ¿Vale? Se combina En la plaza, espérame Yo llegaré, yo llegaré Con las ansias de amarte Espérame, espérame En la plaza, espérame Con las ansias de amarte En la plaza, espérame En la plaza, espérame ¿Cómo dice? Ven, pa, ven, pa, ven, pa, ven, pa Así que no Solo orgullo, mucho orgullo, es lo que yo encontré en ti Sabes que te quise mucho, por tu orgullo yo me fui Tú me dijiste no te quiero, te alejas, dices que sí Ahora sufres por orgullosa, yo ya no te quiero más Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, gozando, mi amor Solo orgullo, mucho orgullo, es lo que yo encontré en ti Sabes que te quise mucho, por tu orgullo yo me fui Tú me dijiste no te quiero, te alejas, dices que sí Ahora sufres por orgullosa, yo ya no te quiero más Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando Ahora dices que me quieres, yo del día me olvides Y para ti orgullosa ¡Eh, eh, 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 ah! Y por las sedas del éxito La decisión del amor Para ti Perú ¡Vamos! Yo pronto me marcharé, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí que lo nuestro terminó Yo pronto me marcharé, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí que lo nuestro terminó No me verás llorar en mi soledad No me verás sufrir, porque me marcharé Tomaré y brindaré, pues vete lejos de aquí Nunca más volveré, porque me traicionaste Cuando me llores Vamos, no ma' Quiero matar, quiero gozar' Yo pronto me marcharé porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí que lo nuestro terminó Yo pronto me marcharé porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí que lo nuestro terminó No me verás llorar en mi soledad No me verás sufrir porque me marcharé Tomaré y brindaré, cuéntete lejos de aquí Nunca más volveré porque traicionaste No me verás llorar en mi soledad No me verás sufrir porque me marcharé Tomaré y brindaré, cuéntete lejos de aquí Nunca más volveré porque me traicionaste Música Gracias por ver el video.